Netflix libera avance de la serie de Luis Miguel. Hace unos días, Diego Boneta dejó entrever en sus redes sociales que ya había acabado de grabar la bioserie sobre la vida de Luis Miguel, en la que él interpreta a El Sol, y hoy Netflix acaba de lanzar un nuevo avance de la emisión. Aunque el adelanto dura apenas 15 segundos, este ha logrado emocionar a los fans del cantante porque muestra, por fragmentos, la presumible figura del intérprete poniéndose un saco, pero no se le ve la cara, solo la ropa y el cabello, por lo que se puede decir que se trata de Diego ya en personaje, sin embargo, es posible que no hayan mostrado como tal el rostro de Diego, porque su caracterización en esta serie ha causado una gran expectación porque muchos desean ver si si lograron que se parezca a Luis Miguel. La música es un mundo muy difícil, la gente especula, al final, nadie sabe cuál ha sido mi verdad, hasta ahora, se escucha en el video, que está disponible en YouTube, mientras se ven las imágenes, y aunque suena al tono de Luis Miguel, al final se puede saber que es la voz de Diego, con un excelente trabajo para imitar la voz de Luis Mí. La expectativa de esta serie ha sido muy alta en los países de habla hispana, ya que Luis Miguel contará su vida luego de que, por muchos años, solo hubiera hermetismo en todas sus cosas. Causa curiosidad qué capítulos de su vida abordara y qué romances del sol serán plasmados en la pantalla chica. Se espera que Luis Miguel, la serie, que es producida por Gato Grande producción Symmetro Goldwyn Mayer Studios Inc., sea estrenada el próximo mes de abril en la plataforma digital, aunque como tal todavía no se confirma la fecha de su lanzamiento, por Celeb.mx, 15 de marzo de 2018.